Y recibimos al doctor Clavio Santamaría, vamos. Cortísimo. Tanto tiempo, muchísimas gracias. Qué gusto verte. Por venir. Bueno, a ver, vamos a hacer dengue para principiantes, en principio. Dengue, AMBA, ¿es todo el año? ¿Es parcial? ¿Con los fríos se cierra algún círculo de contagio? ¿Cómo es en este ámbito? En el AMBA hoy hay una epidemia muy grande de dengue. Oficialmente hay 120.000 casos, 80 muertos, 3 por día. Y ayer el ministro de la Ciudad Quiroz dijo que el 70% son asintomáticos. Habría que multiplicarlos, 120.000 por un 70%. ¿Por qué hay mosquitos? Porque hay agua. Y porque mucha gente deja en la casa cacharros. ¿Te traje algunos chiquitos? Claro. Una lata, una tapita de gaseosa puede criar cientos de mosquitos. Bueno, saquen del patio, de la terraza, de la casa, todo lo que junte agua. Si tenés un perro o un gato, lavá cada dos días y cepillálo. Ok. Y revisá las canaletas y que los tanques tengan tapa. Primera cosa. Macetas, macetas, macetas se junta agua. Hoy, por ejemplo, yo me fui a abrir una maceta en donde, bueno, tenía agua de la lluvia, pero se armó un charquito adentro de la maceta. Si la maceta drena no hay problema. El problema es cuando le ponen un plato, en el plato que queda abajo... Ahí vamos. Ahí hay. ¿Por qué? El mosquito tiene este tamaño. No lo ves ni de casualidad. El del botón no, el que está adentro. No, es menos de un centímetro. Yo te traje uno para reconocer, es el anófeles, diseñé uno grande, con las patitas, nadie lo ve. Pero te traje esto para ver el ciclo. Pone huevos que pueden durar un año. Ok. Cada vez que llueve, ¿por qué explotan cuando llueve? Porque los huevos duran un año, se humedecen y pasan de huevo a larva, esto es una larva, de larva a pupa, después hace una forma intermedia y en una semana, 10, 15 días, está el mosquito. Fantástico. Por eso aparecen esas bandas, como decir, el cielo se puso oscuro, ¿qué pasó? Si no hay agua y no se crecen, no hay mosquitos. Muy importante sacar todo lo de tu casa. Y el mosquito vive y se mueve 100 metros alrededor. Si tu casa está limpia, si tu vecino limpió y la manzana limpió, no hay contagio. Porque el mosquito te pica a vos, si tenés dengue, me pica a mí y ahí yo me contagio. No es que el mosquito lleva el dengue, no es que produce el mosquito, la picadura del mosquito, pongámosme, pica un mosquito, vector de dengue, pero que no picó a alguien que tiene dengue. Me pica a mí primero. Si no tiene la mosquita, dos cosas, el mosquito macho es vegetariano. Ok. La mosquita hembra, para poner los huevos, necesita proteínas, pica sangre. Ok. Si pica a alguien que tiene la enfermedad, acuérdate que hay muchos casos hoy, y después te pica a vos, ahí te lo contagian. No hay contagios directos, el vector es el mosquito. Ok. Por eso, si no hay mosquito, la mejor inversión en casa hoy es poner mosquiteros, usar repelente, ropa clara y cubrirse mangas hasta los pies. Y si salís, usar repelente, muy importante. Ok. Y un dato que la gente, no mates en tu casa ni los sapos, ni las ranas, ni las iguanas, ni los jecos, ni los murciélagos, porque se comen a los mosquitos. Ok. Digo, porque echamos insecticidas, los liquidamos, y ellos viven de comer mosquitos. Bien. La otra gran pregunta es, ¿sirve la vacuna? La vacuna está probada en chicos de 4 a 16 años, la vacuna está hecha por ingeniería genética, hay 4 tipos de virus del dengue, el dengue 1, el 2, el 3 y el 4, por ingeniería genética hicieron que los 4 virus atenuados los pusieron por recombinación del ADN en una vacuna y hoy está aplicado. El problema que es, privado, vale 70 mil pesos cada dosis y hay que aplicársela con una diferencia de 3 meses. Entre una y otra. Entre una y otra. Y yo me vacuno, ¿la inmunidad de la vacuna me alcanza rápidamente? No, empieza el mes y te garantiza la protección entre un 60 y un 80% en formas graves y para no ir al hospital, después del mes de la segunda. Lo importante es que la vacuna evita... 5 veces para la inmunidad. Sí, pero antes no teníamos vacuna, hoy tenemos vacuna. No se pueden vacunar los mayores de 60 porque no hay datos que pasan y la vacuna puede dar fiebre, dolor en el hombro y te puede traer ronchas. Entonces, de 4 años hasta 60 es segura y protege mucho. El problema es que hoy se la tienen que aplicar, salvo omisiones, corrientes y salta que la están aplicando porque ahí es endémico, tiene muchos casos. Claro, y aparte, ¿en el norte del país es más extenso, es todo el año que pueda haber dengue? En el norte del país, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes, la Mesopotamia, tiene dengue todo el año. Y hoy se extendió al centro, en el conurbano hay y hay circulación en todo Buenos Aires. No tiene la Patagonia por el frío, esto que vos me preguntabas. Y un poquito Cuyo tampoco tiene. Pero todo el centro de la Argentina y todo el norte tiene prevenir, no es una cosa simple, y usar repelente. Muy importante. Bien, eso es importante porque más allá de que se viene el otoño, en donde se suponen las temperaturas bajan un poquito más, ¿no llega a ser lo suficiente como para que el mosquito no esté presente? No, porque se urbanizó y vive en nuestras casas y nosotros tenemos una temperatura donde el mosquito vive. Está detrás de las cortinas, detrás de un mueble, adentro del auto. Hoy le contaba a un compañero que si subís a un auto y tenés la suerte de tener auto, tenés un insecticida y llevás repelente, porque los mosquitos van a protegerse dentro de tu auto o lo que tengas. Entonces, muy importante la protección. Los síntomas... Eso, te quería preguntar los síntomas. Empieza, dolor de cabeza, te duele mucho detrás de los ojos, mucha fiebre, las articulaciones y podés tener síntomas digestivos. Náuseas, vómitos o diarrea. Claudio, es combinación, es uno de los cuatro síntomas que nos nombraste. Si me duele la cabeza solamente, pero no tengo fiebre, ni vómitos, ni diarrea. ¿Es un dengue? ¿Cómo voy a poder diferenciar esta línea? Pueden estar un síntoma a todos y el 70%, lo dijo ayer Quirós, nuestro ministro, es asintomático. Entonces, tiene dengue y no lo sabe. Viene un mosquito, lo picó y a su pareja, a su hijo, a su compañero de trabajo, le transmite la enfermedad. ¿Tenés un síntoma que dura uno o dos días? Consultá. Ok. Hubo un tiempo que no hubo reactivos, ahora los están reponiendo por el tema de la importación. Se puede diagnosticar en los hospitales gratuitamente si tenés dengue o si tuviste. Muy importante diferenciar si es una fiebre por una gripe o por otra cosa y por el dengue. Como hay una pandemia de muchos casos, cuídense y consulten a los médicos, vayan al hospital, porque es muy importante diagnosticar, porque te deshidratás y podés tener una hemorragia grave. Y hay que ir cada 48 horas al hospital para que chequeen cómo sigue la salud, porque no hay tratamiento. Claro, a ver, Claudio, si pongamos que yo tuviera dengue, pero lo trato como una gripe, porque digo, no, mirá, tengo solo dos síntomas, me duele la cabeza y fiebre. Y te automedicas. Que pasa mucho. Yo te lo tomo como una gripe. No hay que automedicarse porque el problema más grande del dengue es que te deshidratás, haces pis y caca y diarrea y te deshidratás, perdés mucho peso, no tenés cómo alimentarte y la complicación más severa es la hemorragia. Te sangran las encías, te sangran la piel, podés sangrar por la orina o por la materia fecal. Si tenés un síntoma, consultá, no te automediques, no tomes alguna cosa por ahí, porque el cuadro se puede complicar. No sé por qué te dije Claudio cuando es Carlos. Claudio, Claudio. Ah, Claudio lo dije bien. Claudio, Claudio. Bueno, está perfecto. Fantástico. Entonces, ¿cuánto tiempo lleva la incubación de la enfermedad? Desde que te pica el mosquito, los síntomas aparecen entre 3 y 7 días y la enfermedad dura 7 días como mínimo, la convalescencia puede durar 14. O sea, desde que te picó, tenés 3 días o 2 de incubación, te aparecen los síntomas de 7 a 14 días. O sea, después de la semana parece que mejora y los casos graves ahí recaes. Por eso la importancia que en el hospital remarca que cada 48 horas te controles. Nosotros en el instituto que está en Flores, tenemos varios empleados que viven y alumnos en diferentes zonas del conurbano y de la capital y hay dengue en Capital Federal y en todo el conurbano. Bien, como no se transmite, yo puedo toser, no te paso el dengue, por lo que el asintomático no tiene ninguna cuestión de no te juntes con nadie o aislarte o lo que sea porque no te lo transmito yo a vos. La una cosa importante es si en casa hay alguien que tiene dengue, en lo posible que esté en una habitación solo. A los chicos, como no le ponemos repelente, importante, pónganle el tul de novia para que los mosquitos no lo piquen si no tenés los productos para usar. Y por qué tiene que estar aparte, para que un mosquito como él tiene la infección y tiene la viremia, no pique a la gente que convive. Por eso lo aislamos, no porque se contagie. Está muy bien la pregunta que haces. Ahí estamos. Claudio, mil millón gracias por venir y mostrarnos y desaznarnos un poquito. Gracias por la invitación y a cuidar la salud. Muy bien, vamos. Gracias por ver el video.